En el país se ha tenido cierta controversia por el uso legal de la marihuana, pero se ha logrado conseguir la legalización para usos medicinales. Para el gobierno nacional no es pecado, no es delito si yo la traigo de China. En China hace 5 mil años están sembrando fibra de cáñamo. Y para ellos no es problema que yo entre la tela y pague unos impuestos al nacionalizar la tela. Pero yo digo, ¿por qué? Si yo puedo sembrar, si aquí están los sembradíos, ¿por qué no hacer toda la materia prima, toda la mano de obra, también acá en el país y exportar eso? En esta oportunidad toma la palabra el sector textil. Este es el caso de un empresario de San Victorino que busca la despenalización de la marihuana para que se convierta en su materia prima. Nosotros fuimos conocidos alguna vez por exportar drogas y digamos cosas que afectaban la imagen del país. Esta empresa lo que quiere es volver esa parte negativa del país en algo positivo. Entonces va a salir diciendo que Colombia ya no exporta drogas, sino que exporta ropa a base de fibra de marihuana, que fuera de eso le está aportando al proyecto de paz del país. Y es que no solo esta planta tiene fines medicinales, sino que los comerciantes le ven muchos más usos de lo que usted se imagina. Estamos peleando por el uso industrial del cáñamo. Primero que todo porque tenemos que cuidar el planeta. ¿Por qué no ser más inteligentes? Si en el Cauca está sembrado en marihuana, nosotros decimos que hay una marca, que hay una empresa que puede hacer diversificación del uso. Cuando hablamos de diversificación del uso, hablamos de que con esta planta se puede utilizar para hacer muchas cosas más positivas para el mundo. Además de contribuir con el medio ambiente, con la elaboración de esta fibra también se generarían empleos para un sector olvidado, el de los astres. Otra cualidad de la moda canábica, digámoslo así, es que es hecha por los astres colombianos. ¿Por qué? Porque la profesión del astre se acabó en el país. Tener la marihuana como base de materia prima es la prioridad para este confeccionista colombiano quien pide al gobierno nacional poder industrializar esta diversa planta.